Dame fuerza, dame sabiduría él no tiene que durar ¡Toda,pm there! ¡Toda,pm there! ¡Paraşe! ¡Santa,pm... Agárralo con calma. ¿Qué pasa? ¡Hable, hable, hable! No me dejes caer Como siempre me has protegido Gracias a todos por haberme apoyado Gracias a todos por haberme criticado Gracias a todos los que me quieren ver mal Gracias